Madrugamos. El hambre nos desvela. Somos los peldaños de su bienestar, de los que nunca nadie dice nada, los olvidados, los sin voz. Somos los perdedores. Nosotros despertamos antes que el sol y morimos cuando cae el día sin chance para ver las estrellas. Somos silencioso conocimiento. Somos sombras de un futuro roto. Somos la miseria. Nosotros somos drama y absurdo. Hemos venido al mundo a fracasar y vivimos bajo la ley de Caifás, donde al que está jodido le joden más. Nosotros somos sabios. Nosotros somos viajantes de ustedes, la voz de la conciencia del privilegio. Les mostramos el mundo al que no quieren ir. Somos el extrarradio del progreso. Somos el corazón de la injusticia. Somos los pies descalzos y el pantalón chuco. Somos el pelo desordenado y el sudor. Somos aquellos que tienen el derecho de morir por miles, de sucumbir para su solidaridad de ustedes, desde ofrendar su vida al tiempo. Nos ahogamos en la tormenta. Nos quemamos en la sequía. Sucumbimos bajo el temblor. Somos los que existen allá donde no existe Dios. Somos la enfermedad curable y la nutrición dudosa. Menú de sopa, tortilla, frijoles y aguacate para cuatro. Somos lo que no quieren para sus hijos. Lo que creen que ya no existe. Somos sarna y cólera y malaria. Somos resignación y nudo de intestinos. Nosotros recortamos los campos que un día les vestirán mientras ustedes recortan la ayuda que nunca les pedimos. Somos quien baja la mina. Somos quien siembra el maíz. Somos quien recoge el azúcar. Somos los que rompen surcos con las manos en la tierra de nuestros padres. Somos los que añoran la tierra de nuestros padres. Nosotros no estamos preparados para ubicar palabras, pero clamamos justicia al viento. La gritamos con nuestros ojos, con nuestros pies de tierra y nuestras manos de agua. Con nuestra expresión ancestral, serena. Somos los que nunca, nadie, nada. Somos los perdedores. Somos quena y flautas de pan y marimbas y melodías tristes. Somos pueblo empobrecido de ustedes. Somos café y yuca. Somos los andes y el altiplano. Somos la selva y la cascada. Somos la playa. Somos el mar. Nosotros, nosotras, somos el sur. Y aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas.